Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el cubo Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad, esperando estar un nuevo día Cantaré, cantarás, esa luz que unirá de ese entero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y es que al fin buscamos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza Descubrí que en el corazón siempre hay un rincón Que me olvidó la infancia Amigos, amigos, amigos Cantaré, cantarás, esa luz que unirá de ese entero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y es que al fin buscamos la mano Siempre habrá algún lugar para todo ser humano Un día quisiera tener que poner y ayudar y cambiar tu destino Te daré, cuánto puedo dar, solo sé cantar Y para ti es mi cantar Y para ti es mi cantos y mi voz Junto a las demás En la inmensidad Está escuchando Cantaré, cantarás, esa luz al mirar del sendero Y brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y es que al fin buscamos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren miseria Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países si ustedes también se unen a nuestro esfuerzo Imagínense Cantarás, esa luz al mirar del sendero Y brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.